Bueno, estaba yo y empezamos a las 3 de la tarde. Supuestamente cerraron en la esquina y empezó a salir agua de la otra esquina. Y todos los vecinos estamos así, hace de las 3 de la tarde que estamos así sacando agua. ¿Cómo temperó todo el agua? ¿Del baño? Del baño, la señora de atrás del edificio también, todo el edificio lleno de agua, los chicos de la playa, un negocio que todavía no inauguró, está lleno de agua, todo, 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 todo. Bueno, para el Día de Córdoba inauguramos esto con agüita. ¿Se te han arruinado mucha mercadería? ¿Vos vendés zapatos? ¿Se te han arruinado bastantes artículos? Sí, mirá, mirá cómo está todo. Logré levantar algunas cajas, pero bueno, nada, obvio, sí, 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 porque es todo cartón, caja, así que bueno. Comerciantes y vecinos de Independencia, el 509, pleno barrio de Nueva Córdoba, no pasaron un buen día en los festejos del cumpleaños de la ciudad. Las cloacas se desbordaron generando daños en los comercios y edificios de la zona. Del jueves pasado ya estaba todo, todo rebalsado y hoy se ve que taparon en la esquina y rebalsó en la esquina esta. Pero no sabes lo que es el edificio, cómo está la gente del edificio, el agua le llega hasta por acá. ¿Qué pasó? ¿Se rebalsaron las cloacas y no hundó el edificio? No, entró el agua hasta la mitad nomás. Gracias a Dios no se inundó el edificio, sino que como ves, esa boca hacía de que el agua entrara hasta la mitad de la entrada del edificio. Pero nada más, yo todos los pisos están bien, los departamentos están perfectos, la zona donde tengo las bombas de agua también está todo bien, han venido los servicios nuestros, todo perfecto, acá no. Pero el tema de la cloaca en esta cuadra, ¿hace cuánto que están con esta situación? Desde el jueves de la semana pasada. Y bueno, lo trataron de solucionar en la esquina de San Lorenzo e Independencia, pero se ve que al solucionar ese problema pasó para la calle Independencia y Rondo, y en Rondo estaba todo tapado y bueno, colapsaron acá en las salidas nuestras. Como verás, el local de lado está todo inundado, la zapatería, la playa, era terrible lo que salía el agua, un desastre, la verdad que sí.